Más de 100 educadoras y trabajadoras de primera infancia de Sibundoy Putumayo bloquearon la sede zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del municipio con el fin de exigirle a la entidad adelantar acciones para restituir sus derechos laborales. Trabajadoras y trabajadores de los centros de desarrollo infantil en Sibundoy Putumayo, indignados porque la fundación Afecto no ha pagado sus honorarios, decidieron bloquear la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del municipio exigiendo acciones inmediatas. Hacemos este llamado a todo el país para que esa noticia se conozca a nivel nacional, cuál es nuestra situación. Acudimos al noticiero, a los diferentes entes y entidades territoriales y gubernamentales para que pongan los ojos en esta situación tan lamentable. El pago de los honorarios del talento humano es la principal exigencia de los trabajadores. Colocamos nuestra voz de protesta e inconformismo al no cumplimiento en el pago de nuestros salarios. Solicitarle muy respetuosamente al ente que le corresponda informar a los padres de familia por en medio de un comunicado escrito qué va a pasar con nuestros hijos porque no tienen el servicio. No es la primera vez que a estos trabajadores se les vulneran sus derechos laborales. Por ello, solicitan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelantar acciones que resuelvan estructuralmente esta situación. Que hacemos un llamado para que por favor den presencia y nos den solución al señor presidente Gustavo Petro, que por favor las fundaciones ya no deben continuar operando, que se dé una iniciativa para que las juntas de asociaciones de padres de familia sean ellos quienes vengan a llevar y a manejar esos procesos. Nos comunicamos con Derli Bravo, coordinadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Sibondoy, quien señaló no estar autorizada para manifestarse respecto a esta situación. El responsable de comunicaciones de la entidad no respondió la llamada telefónica. Los trabajadores siguen a la espera de respuestas. Y este 24, 25 y 26 de noviembre, el pueblo muisca de Bosa en Bogotá celebra el festival Yisca Chia Chue, que expresará su cosmogonía a través de las representaciones más importantes de sus prácticas y saberes culturales. Durante este fin de semana, la chicha, la música y la danza serán los diferentes actos culturales que estarán presentes en Bogotá con el festival Yisca Chia Chue del cabildo indígena muisca de Bosa. Ese festival inicia el viernes 24 de noviembre con la comparsa, o sea, realmente los días 25 y domingo 26 se va a desarrollar en pleno el festival, que va a contar con muestras de danza, de música en vivo y con la presentación también de todo lo que tenemos en términos de gastronomía y artesanías. El festival, también conocido como las bodas del sol y la luna, que inició como un espacio para la reunión de indígenas de distintas comunidades, hoy es un referente turístico en la localidad. La chicha es también una bebida que se utiliza en diferentes actividades espirituales, tradicionales, pero también es una bebida que une, que permite compartir la palabra, que permite encontrarnos con el otro. Es una celebración, para nosotros es nuestra mayor atracción como comunidad, donde más personas se unen indígenas y no indígenas, porque sabemos que Bogotá es una ciudad de todos. Para los organizadores del evento, más que un acto festivo, este encuentro hace parte de la lucha por mantener la tradición ancestral fuera del territorio. Con tanta población de diferentes orígenes, mantener las tradiciones de una cultura que pervive, que se originaría de este territorio y construir juntos en pro de cuidar, no solamente el territorio, sino que adicionalmente la forma en que otras comunidades ven el mundo. Gracias. Gracias.